Ani se consideraba muy unida a las cosas de Eli, pero ciertamente existen muchas de las cuales ella desconoce y que desde luego están en el perfil de lo que habitualmente es. Por ejemplo, desconocía esta suerte de juego adicción que la tenía conectada a los sitios de parejas virtuales. ¿Qué estáis haciendo? Estoy chateando con un vino. ¿Y qué te dice? Ay, que soy el tipo de mujer que la trae. Espérate, lo voy a decir que también. También te encuentro atractivo. Me está invitando a comer. Creo que estás yendo muy rápido. Prefiero que nos demos más tiempo para conocernos. ¿Te tinca? ¿Por qué lo hacé? ¿Qué hago? ¿Qué? Eso, hacerles falsas ilusiones. Ay, me encanta reírme estos chantas. Espérate, lo voy a dar la corta, ¿ya? Llegaron mis viejos, hablamos más tarde. Oye, ¿por qué chanta? Yo tengo una prima que conoció a su esposo por internet. Hay gente sola nomás que quiere un poquito de compañía. Ay, Ani, eso es mentira. Siempre falsean sus perfiles. Yo cuando estoy aburrida les acepto su solicitud y te morís con los pastelitos que me he encontrado. ¿Y no te da miedo? A mí me haría terror juntarme con alguien que no conozco. Ay, no, a mí no me da nada de miedo. Además siempre les digo que soy la hermana gemela. Ya, ¿y te creen? O sea, honestamente no sé si me creen, pero como leen rostro sus mentiras, quedan para adentro. Y además siempre quieren tirar nomás. No sé, no creo que todos sean así. Ay, mira, una sola vez encontré un niño más menos pasable y era impotente. Qué tonta. ¿De qué te reí? Qué tonta. Te iba a preguntar que cómo te había dado cuenta que era impotente. No, 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 no. ¿Y cómo te fue con el control que hicieron? Mira, contesté todo. No sé cómo me habrá ido, pero agarré a los 600 puntos fácil. Pero con eso no te da ni por universidad privada, por riesgo. No, pero igual falta. Aparte estoy subiendo el promedio. ¿Nunca me has contado que quería estudiar? Mira, nada con matemática, nada con física, nada con química, nada con biología. Pero te estarías quedando como para diseño de vestuario y para educador de párvulo. Oye, ¿podría ir presentarte a tu amiga? ¿Qué amiga? La Animo, ch. Está más rica. ¿Te gusta? Está para darle la pintura aún. Eres muy fresco. ¿Franco no será? Mira, me hagas lo mismo, pero no me lo digáis, po. Estaría bien un poquito más de respeto. Uy, ¿qué onda? Te pusiste celosa. Bueno, ¿y si fuese así cuál es el problema? Estaría ahí dando jugo, po. Si nosotros somos amigos nomás. Lo dejamos claro desde el comienzo, ¿no te acordáis? Así que no tengáis eso, ir por el chorro. ¿Y a ti te gustaría que yo me agarrara a un compañero acá al frente tuyo? Me haría lo mismo. Ah, o sea, que hagamos el amor de vez en cuando no nos asegura nada. O sea, ningún derecho sobre el otro. ¿Qué estáis hablando? Nosotros somos amigos, con ventaja, como queráis llamarlo, pero la misma libertad que tengo yo la tenís tú. Aparte nosotros no hacemos el amor, tenemos sexo. Y muy desgraciado. ¿No fuiste tú la que me dijo saber en el baño que no te gustaban los compromisos? Entonces... Lo vais a pasar mal si te llegas a meter con ella. No, 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 no.